Se ve el pueblo del Señor en esta maravillosa tarde en especial A ver todos de pie, todos de pie, a los hermanos, a las hermanas, hasta allá atrás Osa tus manos y empieza a aplaudir en el nombre del Señor en esta tarde Porque de la única manera le damos a Señor la alabanza y la adoración Una vez más, a su nombre, y a su nombre, eso, a ver levante su palma arriba, levante su palma arriba Pa, 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 eso, siente el poder de los en esta tarde A través de la alabanza y a través de la música cristiana Eso, una vez más, una vez pregunto ¿Quién vive? No los oigo, no los oigo, un poquito más fuerte ¿Quién vive? A su nombre Eso, ahora sí, una su voz, una su voz Y empieza a alabar al Señor con todo su corazón en esta tarde Esa lenta alabanza y lo cantamos de esta manera Que sería difícil si no pudieras ¡Cándale! Un poquito más fuerte ¿Quién estaría hoy? Si no pudieras Todo el amor Tenería un vacío en mi corazón Pagaría su plomo sin dirección ¡Mátelo! Si no fuera Por tu gracia y por tu amor ¡Mátelo! ¡Mátelo! Si no fuera Por tu gracia y por tu amor Mátelo! ¡Mátelo! Si no fuera Pagaría su plomo sin dirección Serían como siervos de la mar, por agua, por siervos Si no hubiera todo, no gracia y no, 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 no Ooooooooh A ver, levantes su mano derecha así, arriba Y muevanlas así, muevanlas así Eso, todo sueño y toda pereza Se va, se va, me vamos a hacer esa locura Un poquito más arriba, un poquito más arriba Eso, qué bonito se ve Cuando los olores se abran a su señor Eso, un poquito más Otro momento más, otro momento más A los hermanos de los hermanos Unidos Ahora si le contamos al Señor Pero con todo el corazón Eso No va a costumar No va a costumar Si ya la va a dar Señor Con todo el corazón esta tarde A ver un grito de judío A lo bonito bueno ganamos Un grito de judío Eso Ahora si una vez más Le contamos al Rey de Reyes Y señores y señores De Sarita la Maza Oiga, oiga Como suena, como suena El sabor y el poder De Sarita la Maza Vamos cantando Que sería delicioso Si no me hubieras Salva la sabiduría ¿Cuánto estaría hoy Si me hubieras Deberonado? Y tan vacío en mi corazón Pagarías Y tan vacío en mi corazón Sería el amor Sería el amor de su hogar Y tan vacío en mi corazón Por ahora lo acontecido Si no me hubieras Por tu gracia y por tu amor Si no me hubieras Si no me hubieras Por tu gracia y por tu amor Amor El sabor Y tan vacío en mi corazón 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 Y es su nombre, y es su nombre, y es su nombre Y es su nombre, y es su nombre, y es su nombre